Ustedes saben, la tarde de la nueva Radiomundo sigue creciendo. Y este lunes es un día importante en ese proceso. Este lunes, 3 de septiembre, estrenamos La Canoa. Música de la Tierra presenta La Canoa, un paisaje de radio. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, con la conducción de Diego Bernabé y Pablo Pinocho Ruten. En Radiomundo, 1170M, desde el lunes 3 de septiembre. La Canoa, déjate llevar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguramente ha dejado muy intrigados a nuestros oyentes esa promo que ha estado saliendo al aire en las tandas estos días. ¿Qué tal si nos enteramos? ¿Qué tal si nos acercamos? Están acá, con nosotros, acá, en el estudio de En Perspectiva y Radiomundo, Diego Barnabé. Buen día, Diego. Buen día, Emiliano Bela Rosario. Y Pablo Pinocho Ruten. ¿Qué tal, Pinocho? Buenos días, buenos días. Un placer. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy contentos. ¿Con todo pronto? Ansiosos, nerviosos, felices. Todo pronto. Una mezcla. Para vos no hay ninguna novedad, así que lo de nervioso me parece un invento. No, no, pero con una cierta novelería de volver a la radio 15 años después, no deja de ser, de hacerte un ruidito ahí en el estómago. Pero más feliz de hacerlo con Pinocho. Bueno, un minuto. Escucharon ustedes recién en ese anticipo que la canoa es en realidad una expresión radial surgida del proyecto Música de la Tierra. Se habla de Música de la Tierra y a los oyentes Música de la Tierra les suena a un festival, el festival de Jacksonville, de todos los años. Quizás otros oyentes saben que Música de la Tierra ha ido creciendo y que ya es más que eso. Ya saben que es un sello discográfico. Ya saben que ha organizado el ciclo de recitales Rueda en el Auditorio del Sodre. Tal vez sepan que ha cruzado el Río de la Plata y el festival Música de la Tierra tiene su versión argentina. Pero esto de meterse en la radio es un paso más, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo encaja? ¿Cómo encaja la radio con Música de la Tierra? Bueno, era parte de las ideas que fuimos pensando en estos años con Moriana Peirú, creadora de Música de la Tierra. Porque, bueno, sentíamos que era como un vehículo de comunicación natural para ese proyecto, ¿no? Es un proyecto que nace a partir de una idea, de un concepto relacionado con la música, pero que después se amplía una cantidad de otras expresiones culturales, bueno, que tienen como punto en común, las raíces, la identidad, pero también una lectura renovada de esas raíces y de esa identidad y el vínculo con la Tierra. Entonces, la radio, no solamente un vehículo por el cual podemos compartir música, podemos compartir palabras, sentíamos que era prácticamente un medio ideal, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de la canoa, abrir un abanico de temas que están presentes en el Festival Música de la Tierra, a través de talleres, de conferencias, de ferias, de exposiciones, y que, bueno, a través de la radio podemos, este, bueno, vehiculizar, profundizar de una manera muy interesante, ¿no? Poner en valor una cantidad de cosas que tienen que ver con el Uruguay, con su producción, con su vínculo con la Tierra y con la región más allá, porque la idea es que la canoa esté mirando no solamente hacia el Uruguay, sino que hacia la región también, Argentina y Brasil, como el proyecto del que es derivado, hijito, ¿no? Así que entonces, una primera puntualización, a partir de, no sé, el prejuicio que podía haber, esto no es un programa de música. No. La música va a estar presente, la música va a estar presente, se va a hablar de música, se va a entrevistar a músicos, pero la variedad va a ser mucho mayor. Ustedes lo definen como un programa periodístico-cultural. Sí, exactamente, es un programa donde, bueno, vamos a, por supuesto, que hablar con los creadores, vamos a hablar de la música de la región, con los creadores en un sentido amplio, ¿no? Escritores, actores, gestores, culturales, ¿por qué no? Pero vamos a hablar también de medio ambiente, mucho, vamos a hablar de turismo, de gastronomía, de la producción en general, de los productos orgánicos, de nuestro vínculo con la tierra, de cómo gestionamos los residuos, una cantidad de temáticas, desde una mirada sobre todo de lo que cada uno de nosotros en la vida cotidiana puede hacer y puede aportar, ¿no? Una mirada muy cercana que pretende llegar al que está del otro lado, haciéndolo protagonista, partícipe, ¿no? No solamente de un lugar académico donde de repente puedan desfilar por acá, por estos micrófonos, gente que sabe mucho de determinadas temáticas específicamente, sino también, bueno, y ustedes que están allí escuchándonos ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por cambiar un poquito la pisada en relación al reciclaje, a la gestión de los residuos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a partir de ese antecedente y a partir de esa base que es Música de la Tierra, el Festival de Música de la Tierra, el oyente que conoce, que conoce esas actividades, entiende que figure Diego Barnabé. ¿Por qué? Porque Diego, con su esposa Moriana Peirú, son los responsables de la productora dúo que ha llevado a cabo estos festivales. Y Diego ha estado arriba del escenario más de una vez en Jacksonville. Y frente a un micrófono. Diego ha estado, no, pero digo, Diego ha estado, por ejemplo, en estos conciertos Rueda del Auditorio del Sodre, ha estado dialogando con los artistas, con los músicos que eran los protagonistas. Así que, Diego, era obvio que iba a estar, podía estar. No sé por qué no está Moriana, esa es una pregunta que después me van a contestar. Pero Diego, está bien, perfecto. Ahora, ¿qué hace Pablo Pinocho Ruten co-conduciendo un programa? Bueno, eso es una buena pregunta que no la puedo responder, en realidad. Bueno, en esto de periodístico-cultural, obviamente que me siento más identificado con todo lo que tiene que ver con la cultura, no tanto con lo periodístico. ¿Tú cómo te definís cuando tenés que poner profesión? Bueno, yo pongo cantante, que es lo que más me siento, y letrista, porque escritor considero que es otra cosa. El letrista, obviamente, que abarca toda la parte de canciones, de carnaval o de música popular, digamos. ¿Músico? Sí, músico también. Pero yo soy bastante, trato de hilar fino con las definiciones, ¿no? Cuando pienso en un músico, digo, bueno, un músico es Hugo Fatoruso, ¿no? Entonces uno cuando trata de definirse o de ponerse esas etiquetas que a veces son necesarias, me defino más como un cantante. Y me siento muy cerca de eso de comunicar, porque yo creo que la tarea del cantante tiene eso, la tarea del músico también, y eso de comunicar y de entrelazarse con la gente a partir de la comunicación. Entonces me siento mucho más cómodo pensándolo desde el punto de vista cultural y no, obviamente, del periodístico, donde para mí va a ser todo un aprendizaje el hecho de trabajar al lado de un grande, como considero a Diego, ¿no? Pero sos docente también, ¿eh? Sí, bueno, eso también, eso también. Es como una faceta que está buena, que desarrollo, que es el trabajo con grupos a través de trabajos corporales y vocales. Y bueno, uno va creando algunas metodologías, más las que aprende, y es toda una cosa a desarrollar. Bueno, pero ¿y de dónde salió el nombre de Pinocho Rutén para co-conducir, Diego? Bueno, primero, obviamente como muchos uruguayos, conocí a Pinocho por primera vez en un escenario, escuchándolo cantar, ya sea en el carnaval, ya sea acompañando a Jaime Ross mucho tiempo, con esa sonrisa permanentemente puesta allí, colocada, que era como un imán. Y después tuve la suerte, con el tiempo, de conocerlo personalmente. Era un proyecto lindísimo que pusimos en marcha, que se llamó Samba por vos, un espectáculo basado en textos y canciones de Alfredo Citarroza, que se presentó en Uruguay, en Argentina, y que anduvo por el interior del país. Y bueno, en ese vínculo que fuimos tejiendo, a medida que fuimos conociéndonos más con Pinocho, descubrimos no solamente al artista que ya conocíamos que es, sino también una persona con un poder de observación de la realidad que a mí todos los días me sorprende, que tiene una mirada fresca, espontánea, y por cierto, con mucho humor sobre las cosas que suceden en la vida cotidiana, desde las más chiquitas hasta las más complejas. Y eso creo que nos sedujo y nos atrapó mucho a Moriana y a mí, de ese vínculo, que además fue construyendo una linda amistad, preciosa, nos divertimos mucho de gira juntos. Nosotros desde el rol de gestores y Pinocho desde el escenario, entonces bueno, sentíamos que era la persona indicada para armar un dúo particular, para hacer un programa periodístico, pero que también quiere aportar eso, la mirada de Pinocho, esa mirada fresca, espontánea, inteligente, imprevista, de repente, que a veces los periodistas con nuestro método de trabajo no tenemos, estamos muy concentrados de repente en lo que vamos a preguntar, en el objetivo de una entrevista, de una mesa redonda, y de repente se nos escapa una cosa muy natural, evidente, espontánea, una pregunta, a veces son las cosas que creo que Pinocho va a aportar, no tengo dudas. Rosario. Bueno, creo que es una sociedad que da garantías de que el programa va a tener calidad y que vas a aprender Pinocho de periodismo, no tengas ninguna duda, yo soy alumna de Diego y de Emiliano, no pasé por ninguna universidad, así que si algo he hecho en la vida con relativo éxito, ha sido producto de lo que aprendí de ellos, así que tú también. Pero me encantó la definición que hizo Diego de por qué te eligió, de manera que soy desde ya un oyente sin lugar a dudas de la canoa. Muchas gracias. ¿Qué tal si seguimos adelantándonos? ¿Qué tal si seguimos preestrenando? Hace un rato escucharon ustedes, una vez más, esa promo que sale en las tandas. ¿Cómo va a sonar la apertura del programa? Cuentan que era blanca y que amaba al río, y que él la esperaba de tarde, a las cinco, ella una canoa, él un verde río, ella de madera, él de junco y urillo. Música de la Tierra presenta La Canoa, un paisaje de radio. Dirección general, Moriana Peirú. Conducen Diego Barnabé y Pablo Ruten. Producción, Verónica Mieres y Sol Chovet. Con la participación de Fabián Severo, Laura Rosano, Alejandro Sequeira, y los equipos de SEMPRE, Ecomercado, y del Instituto Saras. El equipo de Música de la Tierra trabaja en You Hub Cowork, un espacio colaborativo donde nacen alianzas, inspiración e intercambios. Esto es lo que ustedes van a escuchar el lunes, a las cuatro de la tarde, y de ahí en adelante, de lunes a viernes, a las cuatro de la tarde. Hay mucha información allí, y hay material para mucha pregunta. Empecemos por la pregunta básica, que también deben estar haciéndose los oyentes, ¿por qué ese nombre? Porque la canoa. Bueno, esa fue una idea de Moriana Perú, y nos encantó. Primero, pues un nombre que tiene mucha música, que nos gustaba como sonaba, pero además porque tiene mucho que ver con todo esto, de lo que se va a tratar el programa. Es un medio de transporte que está en contacto con la naturaleza siempre, sin motor, el motor son los remos. es un medio de transporte en el que cae mucha gente, ¿no? Podemos imaginariamente invitarse, invitar a un montón de gente a subirse. Pero ya además se traslada por un río. Se traslada por un río, vamos a ver mucho los ríos en la canoa, y los paisajes. Entonces, y nos da una idea también de algo dinámico, algo que se mueve, que avanza, ¿no? en contacto con la naturaleza. Entonces, por allí le encontramos mucho sentido a ese nombre que nos encantó. Por allí existía, creo que un programa que era en España, perdido, de radio creo que se llamaba así, pero por acá en la vuelta no habíamos escuchado y nos pareció lindísimo. Pinocho, ¿cómo te llevas con el remo? Bueno, me llevo bien, me gusta también el nombre. Es un nombre que te hace sentir parte, ¿no? Tiene que ver con eso que decía Diego, del viaje, de los diferentes paisajes. Pero no rema, habrás visto que no te contestó él. Me eludió la pregunta. No, bueno, específicamente no remo, ¿no? ¿Diego rema? No, digamos, sí remo, remo todos los días. Metafóricamente remamos todos, ¿no? He remado, no he remado en alguna oportunidad. Bueno, yo no he pasado por esa experiencia. Bueno, por lo menos, por lo menos, en una máquina de remo en el gimnasio de acá, al lunes tienen que entrenarse. Y después en el agua. Sí, la audiencia se los va a reclamar. Totalmente. Bueno, no, pero volvamos al nombre. El nombre ya quedó claro. ¿Quién es esa voz? ¿De quién es esa voz que escuchábamos? La voz que escuchábamos, bueno, primero era la de Pinocho, con un texto de Elsa Bornemann, una escritora argentina, hermosísimo texto, es un poquito más largo. Sí, es un poquito más largo, sí, pero hermoso. tomamos allí un par de párrafos, una referencia muy linda a la canoa y al río, justamente a las imágenes en las que pensábamos. Y después es la voz de Eliana Rutén, que como su nombre lo indica, es algo de Pinocho. hija. Sí, Eliana es mi hija, y bueno, la invitaron a hacer esa partecita, y bueno, y accedió, y bueno, afortunadamente... Tiene una voz muy fresca, te diría que es radial, ¿eh? Sí. Bueno, pero además es actriz, ¿por qué no? Sí, 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 ella tiene toda su carrera de actriz, y está vinculada, obviamente, al teatro, y es docente también en escuelas, y desarrolla toda esa parte, así que ella quedó muy feliz, y aparte que comencemos juntos, bueno, es algo muy lindo también. Van a escuchar voces que no son del medio radio, en los distintos piques, las secciones del programa La Canoa. Le cuento a los oyentes que hace unos cuantos días, ¿cuándo fue? El otro viernes, de tarde, el estudio de Radiomundo, y en perspectiva fue invadido por una tropa de gente. Sí, sí, vino un lote de gente, en general muy jóvenes, ¿no? ¿De qué edades? Bueno, niños de 11 años, de 16, después fuimos subiendo poquito, 20 y pico, 30, y una señora, este, llamada Adriana, la mamá de Pinocho, que anda por... Sí, que tiene 84, 84. Bueno, todas esas personas vinieron a grabar, ¿cómo fue? ¿por cuál era la idea? El público, supongo, querías abarcar todo, los públicos. Bueno, la idea es que nos divertimos generando una serie de frases que todas tienen que ver con la canoa, para acompañarnos a lo largo de la tarde, todas las tardes, como separadores, digamos, para volver de las tandas, y con la información necesaria, por ejemplo, para contarle las vías de comunicación con el programa a la gente, y demás, que sentíamos que, bueno, que tenían que ser grabadas, que tenían que ser voces de gente común y corriente, de voces amigas, no de locutores, que no sonaran a muchos locutores, y nos gustaba, además, que fueron de distintas edades, para reflejar de alguna manera lo que nosotros también pretendemos reflejar en Música de la Tierra, que es un proyecto dedicado a la familia, para todas las edades, que está lindo de ser compartido entre niños y entre personas mayores, pasando, bueno, por... Yo quiero saber qué es lo que va a anunciar tu mamá, Pinocho. Bueno, mi mamá dice algunas pequeñas frases que tienen que ver con la canoa, hay que remarla, subite a la canoa, nos gustaba un poco la idea esa de la ingenuidad del decir, de la belleza de la ingenuidad del decir. pero la experiencia también. Sí, bueno. Porque de haber remado en su vida unas cuantas veces. Ha remado, sí, ha remado. Entonces, eso nos parecía atractivo, esto que decía Diego, de voces de diferentes edades, que no estén contaminadas por esa cosa de decir de una forma, sino de manera espontánea. hay una gran belleza en las voces de la ciudad de Montevideo, a mí es una cosa que me fascina, por ejemplo, ir a la feria y escuchar el entorno sonoro, lo que tiene que ver con las voces de los vecinos, de las vecinas, de los feriantes, de la forma de comunicarse. Ahí hay una riqueza impresionante y entonces tomar como un pedacito de eso, de un mapa sonoro diferente. ¿Qué silencio? ¿Saben por qué se hizo el silencio? Porque estoy mirando los mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este de Eduardo que dice los oyentes añejos en perspectiva, nunca te olvidamos, Diego, creo que puedo decir que esperábamos que las vueltas de la vida te trajeran nuevamente a este circuito. Yo también. Eduardo le unió. Lo he dicho reiteradamente a quien me ha querido escuchar, un bicho de radio no se puede perder. Gracias por el bicho. ¿Saben lo que quiero decir? Después está el mensaje de Daniel de Santa Lucía. Gracias, Diego, por volver a la radio. Éxitos. Felicitaciones, Diego. Mucho éxito. Dice Adelaida que ahora pregunta por uno de los temas que mencionaste que van a estar allí. Qué divino escuchar esa voz increíble del Festival Música de la Tierra. Éxitos en esto. Seguro que será así. Dice, por su lado, Ana Vela. Excelente propuesta. Todo el éxito. Dice Carolina. En fin, viene bien el ambiente del otro lado del receptor. Y hay preguntas. Hay preguntas. Por ejemplo, muy interesante ese tema de los residuos. Los residuos y el reciclaje. Ya que estamos, brevemente, explicarnos de qué manera va a estar este asunto en el programa. Sí, bueno. Nosotros, entre otras cosas, vamos a tener una serie de colaboradores, de columnistas, semanalmente, sobre todo en la media hora final, sobre las cinco y media, en la que, por ejemplo, vamos a tener la participación de la gente de SEMPRE. SEMPRE es una organización que existe en Uruguay desde los 90, que reúne una serie de empresas uruguayas preocupadas por la reducción y reciclaje de los residuos. Ellos están trabajando muy intensamente, no solo a nivel privado, sino también a nivel público, procurando empujar también, en el ámbito político, leyes que permitan avanzar en esa materia. Tienen una app, donde reciclo, se llama. Exactamente. Ahí está. Entonces, vamos con ellos, con parte del equipo de SEMPRE, con organizaciones que también son amigas y trabajan con ellos, todos los lunes, sobre las 5 y media de la tarde en la canoa, vamos a plantear diferentes temas vinculados, pero sobre todo a lo que, como yo decía hoy, más temprano, cada uno de nosotros puede hacer cotidianamente para contribuir a la reducción y a una buena gestión de los recibos, ¿no? Pero también va a estar presente el tema de otras maneras. En la primera semana nomás vamos a estar hablando de distintas formas sobre la problemática de las bolsas plásticas, como ustedes saben y en perspectiva lo trató. Hay una ley en marcha allí en el Parlamento, con la idea de tratar de estimular que la gente deje de usar las bolsas plásticas, pero también hay una experiencia en Chile donde se acaban de prohibir y por otro lado hay uruguayos que están pensando, Pinocho los conoce, justamente en promover las bolsas biodegradables, por ejemplo. Entonces, allí hay todo un capítulo de cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con las compras que hacemos, con lo que permanentemente nos venden adentro de un paquete, de un envoltorio y que de repente ese envoltorio, bueno, no es demasiado amigable con el medio ambiente y todo eso va a estar presente de la mano de gente que sabe mucho del tema, ¿no? Pero vamos además a implicar a las empresas también, es decir, la gente siempre muchas veces nos va a proponer de repente salirse de ese espacio de la columna acotado para invadir de repente con una mesa redonda, por ejemplo, la canoa, con gente de las empresas para preguntarles, bueno, ¿qué es lo que están haciendo justamente la materia? Ahí tenemos un ejemplo, un ejemplo de una de las secciones del programa, un ejemplo también de colaboradores que tendrá la canoa, pero hay más, quedaron mencionados allí en la apertura del programa justamente otros nombres, elegite uno en el caso tuyo, Pinocho, otro ejemplo. Fabián Severo, ¿no? Me resulta súper interesante toda la parte de literatura y me parece que bueno que el hecho de que haya columnistas que son idóneos en la materia, primero que nada va a ser un gran aprendizaje para nosotros y después tratar de ir buceando un poquito, ¿no? Y también desde una mirada un poco más cotidiana en esto que Diego decía, ¿no? Es como tratar de mirar la realidad de la gente en esta estadía que tenemos sobre el planeta, qué cosas se pueden hacer para mejorarlo y sobre todo, todo eso, lo invisible, lo más invisible, todo ese trabajo anónimo que hace mucha gente con pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos que de repente no están a la vista en la agenda cotidiana, entonces nos resulta súper interesante poder mirar desde allí. ¿Moriana? ¿Va a estar o no va a estar Moriana? Moriana es la directora general del programa, es la culpable de que estemos acá porque ella fue la que empujó. Mirá que teníamos, si Pinocho se sorprendió cuando lo llamamos y lo invitamos, yo también me sorprendí, yo también me asusté, yo también dudé y Moriana estaba muy decidida y convencida de que teníamos que desarrollar este proyecto y es la que va a estar detrás nuestro permanentemente y de repente alguna vez frente al micrófono, quién sabe. Mujer al fin, tenaz, como corresponde. Totalmente, así que ella va a estar allí presente de muchas maneras. Por supuesto que va a estar presente el Festival Música de la Tierra, vamos a estar a partir del lunes ya en la recta final para la próxima edición, ¿no? Sí, el 24-25 de noviembre es la octava edición ya de Música de la Tierra en el Parque de Jacksonville con sus características habituales y obviamente el programa va a ser una ventana para poder ir conociendo de a poquito los contenidos de ese festival. ¿Sigue creciendo? Bueno, no, la idea es que... La última vez yo he participado en varias y me resulta inabarcable. No, la idea es que se mantenga digamos en sus características prácticamente como vienen siendo en dos jornadas que tampoco crezca de una manera desmedida. Sí, obviamente de generar propuestas y condiciones que hagan que el público que fue creciendo siga pudiendo disfrutar del festival de la misma manera la pase bien ¿verdad? Tenga su espacio pueda disfrutar... el espacio sobra el tema es todo lo que hay que para mirar para escuchar. Bueno, ya nos enteraremos entonces de los preparativos y lo último la audiencia ¿de qué manera se van a relacionar con la audiencia? Bueno, hoy obviamente lo que implica internet y las redes sociales hace que tengamos una cantidad de posibilidades de comunicarnos por supuesto a través de whatsapp a través de los correos electrónicos a través de poder escuchar o leer los contenidos en momentos diferentes ¿no? como les pasa a ustedes con la perspectiva es decir que puedan los oyentes de repente que nos dicen bueno ya es ahora de repente no puedo porque estoy trabajando y estoy en la calle y no sé qué pero si lo quiero escuchar de noche lo quiero leer así que bueno se van a poder comunicar ya van a ver se van a enterar en detalle el lunes de muchas maneras con nosotros Dice Alejandro otro de nuestros oyentes bienvenidos Diego y Pinocho dos grandes y agrega Diego en la radio se te escucha mucho más desestructurado que en la tele y bueno y si por suerte y después agrega recuerdo la segunda mañana en perspectiva que también era cultural de la cual tengo gratísimos recuerdos y los entrevistados también porque siempre sorprendieron de lo mucho que preparaba Diego sus entrevistas por eso digo que tengo dos maestros que bueno que iban por el mismo camino ¿no? Diego Pinocho de la seriedad periodística mucha suerte suerte a Moriana y a todo el equipo de la productora Duo suerte al staff de colaboradores que el lunes ya va a estar empezando a aparecer bienvenidos muchas gracias muchas gracias la verdad que bueno en lo personal es un honor esta especie de beca que me ha tocado esa llamada telefónica esas son las cosas bonitas de la vida para una invitación tan linda con un equipo hermoso realmente y estamos disfrutando mucho desde el inicio divirtiéndonos y bueno y creciendo juntos y tratando de de hacer un aporte y bueno y gracias sin nervios por recibirnos creo que si creo que si creo que si con preguntas y con responsabilidad pero pero estoy como dispuesto a disfrutarlo parece perfecto hasta el lunes hasta el lunes a las 4 de la tarde en este mismo lugar del dial los esperamos muchas gracias 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 por ver el video.